María Corina Machado y Edmundo González empiezan a dar más pasos en su avanzada por reclamar lo que les pertenece, que es el poder venezolano, el cual les fue otorgado el pasado 28 de julio, cuando el pueblo votó por el cambio, dándoles una cachetada a Nicolás Maduro y toda su dictadura. Por eso ahora, y agotando todas las posibilidades, hacen un llamado urgente a los militares del ejército venezolano para que deserten, se rebelen y vayan tras la liberación del país, porque el pueblo está cansado, ya son más de 20 años de una horrible dictadura que no ha traído más que guerras, pérdidas humanas, miseria, hambre, pobreza, desempleo y un enorme éxodo de millones de venezolanos, algo que debe parar muy pronto. La líder opositora María Corina Machado, por medio de la siguiente carta, invitó a todos los militares para que tomaran la valiente decisión, esa misma que también los liberará de una vez por todas de toda esta dictadura, del tirano, que los liberará de a cada momento, está reprimiendo al mismo pueblo donde se encuentran sus familias y amigos, y porque también les permitirá en un futuro seguir sirviendo a su país en mejores condiciones. Tú eres una buena persona y quieres surgir y que tu familia pueda vivir bien, decidiste ser militar para servir a tu país, Nicolás Maduro ya es pasado y tú lo sabes, ¿qué sentido tiene entregar tu carrera, tu reputación, por sostener un gobierno que ya no tiene futuro? Son más de 25 años de promesas revolucionarias que nunca se hicieron realidad, tus ingresos han caído mínimo insostenible, cuántos familiares y compañeros han tenido que irse del país, cuántas veces personas que te quieren te reclaman por seguir apoyando a un tirano que nos ha hecho tanto daño a todos. Sabemos que todos los días tratan de asustarte diciéndote que cuando los demócratas lleguemos al poder, iremos contra la Fuerza Armada Nacional y contra ti, que tú no tienes futuro con nosotros, esto es falso. Venezuela necesita a todos sus hijos y nosotros contamos contigo para defenderla, reconstruirla y hacerla grande, próspera y segura. Te necesitamos a ti para enfrentar las verdaderas amenazas que existen contra nuestra patria, que no son nosotros los ciudadanos, sino que son esos grupos irregulares y criminales que la están explotando y que con su paso dejan una estela de hambre, de pobreza y de miedo. El que no la debe no la teme. Tú sabes bien que la primera obediencia de un soldado es hacer respetar la soberanía popular y tú sabes la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, porque estuviste allí y viste un pueblo unido, pacífico y esperanzado en las calles. Todo el mundo sabe que el pueblo de Venezuela derrotó ampliamente a Maduro. Lo hicimos en condiciones muy difíciles, enfrentando persecución y arbitralidades, pero lo hicimos con disciplina, inteligencia y mucho amor. Amor a nuestros hijos, amor a la libertad y amor a nuestra tierra Venezuela. Luego de casi tres meses, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni Maduro, han podido mostrar una sola prueba de que ganaron la elección, porque la perdieron. La vuelta a la democracia no solo implica la vigencia de la justicia y de la libertad. La reunificación de nuestras familias también representa la reinstitucionalización y la profesionalización de nuestras fuerzas armadas y policiales. Nuestros ciudadanos militares deben estar bien formados, bien dotados y bien remunerados para que puedan hacer bien su trabajo. Tu familia debe estar protegida con seguridad social, educación y atención médica de primera calidad. Ciudadano militar, Venezuela te necesita y debe servirle. Sé protagonista de la historia que está gestando la nueva república. No avales a un régimen que va de salida. Escucha tu conciencia y el llamado de los tuyos. El cambio ya arrancó y es indetenible. Tu futuro está con nosotros. Vamos juntos de la mano de Dios hasta el final. Asimismo, y por medio de una conferencia virtual con muchos venezolanos que también están en la lucha, María Corina Machado los invitó a seguir en las calles y que no se preocupen porque ella estará con todo el pueblo para seguir defendiéndole y haciéndole saber al mundo que Venezuela necesita una gran mano para conseguir la gran y enorme victoria que los llevará a tener paz. Guau, yo no sé ustedes, pero yo estoy emocionadísima. Y y ver aquí al mundo presidente electo de Venezuela rodeado de todos ustedes, este demuestra cómo Venezuela es hoy una causa global y eso ha sido gracias a ustedes. Es decir, yo les pregunto, ¿qué otra causa moviliza 500 ciudades en el mundo en un mismo día? ¿Qué otra causa hoy? Ninguna otro, solo la libertad de Venezuela. Y eso se ve posible por ustedes. El régimen buscó que nos dividiéramos. Buscó dividirnos en todos los planos. Que si ricos y pobres, negros y blancos, izquierda, derecha, los de cuarta, la quinta, los de adentro y los que se han ido. Porque buscó además que muchos venezolanos tuvieran que irse. Creían que con eso nos hacían más débiles porque separaban a la familia. Y efectivamente, hemos vivido unos años de enorme tristeza. Pero ¿qué pasó? Que la unión de los venezolanos, el regreso de ustedes, se ha convertido en la gran fuerza que nos une. Y por donde yo he ido a Venezuela estos años, yo digo una sola cosa. Y es yo quiero a mis hijos de vuelta, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi abuelo. El abuelo que me dice, yo quiero conocer a mis nietos. Se me fue mi novia, mi pana. ¿Sabes? Y no se dieron cuenta que esto se convirtió en esa fuerza existencial y espiritual que no la para nadie. Porque este movimiento, que ha sido un movimiento de redención y de unión, ha tenido un sentimiento, un eje, que es el amor. El amor por nuestros hijos, el amor por la libertad y el amor por nuestra tierra, esta tierra, la que queremos vivir juntos. Por otra parte, Edmundo González también hizo su aparición y los invitó a seguir combatiendo contra un dictador que ya no tiene respeto por nadie y que además está debilitado. Por lo que es el momento de ser estratégicos para conseguir la victoria y dar de baja a Nicolás Maduro del poder. Me complace mucho y yo quiero que ustedes sepan que en todos los lugares a donde hemos ido a lo largo de estos días de la campaña electoral y cuando uno está en el exterior, lo primero que nos mencionan es eso, esa red de venezolanos que aportan lo mejor de su concurso para llevar adelante las tareas que nos hemos comprometido y que hicieron posible esa victoria que trataron de burlarse y robarse. Digo trataron porque todavía nosotros no reconocemos que esto no vayamos a perder la oportunidad. Esta es una lucha permanente, estamos batallando contra una banda de personas que no tienen respeto por lo más mínimo y eso es lo que tenemos por delante, tenemos que combatir. Veo que hay de todos los rincones del mundo. Honestamente me da gusto, es un placer ver los nombres de todos y el lugar donde se encuentran. Ahí está también Antonio Ledesma, está Juan Manuel Marcano, está William Cárdenas, Pedro Uruchurto y están, bueno, todos los del comando allá en la Embajada de Argentina en Caracas y que aspiramos que muy prontamente podamos tenerlos a ellos en libertad y trabajando junto con todos nosotros en la en 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 esta campaña que no va a cesar todavía. Yo les mando un abrazo bien fuerte, les invito a que continúen en esta lucha. Sé que es una lucha desigual, estamos luchando contra una persona que no tiene límites ni escrúpulos a nada, pero ese camino está ya trazado y la verdad y la verdad de Dios está con nosotros. Por ahora nosotros nos despedimos, pero como siempre la invitación es a dejar tus reacciones ante esta nueva situación en la caja de comentarios y también a suscribirte a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ni una sola noticia y te mantengas actualizado acerca de toda la situación política y humanitaria en Venezuela, América Latina y el mundo. www.elambito.com